La Contraloría General de Panamá remitió una comunicación a la Asamblea Nacional de ese país donde ordena que se suspenda el pago de personal que contrataron los diputados de forma irregular. La orden de la Contraloría estaría justificada por la evaluación que se le hiciera a las nóminas de servicios personales de los diputados en el que se detectaron un grupo de funcionarios que no presentó ninguna sustentación que comprobara haber prestado servicio alguno al Estado. Las nóminas suspendidas corresponden a los diputados Aries de Icaza, Carlos Mota, Elías Castillo, Fernando Carrillo, Jaime Pedrol, José Luis Valera, Juan Serrano, Melitón Arocha, Salvador Real, Atenas Atanasiaris y Jorge Alberto Rosas. La Contraloría informó que ninguno de los diputados hasta ahora ha aportado justificativo alguno que desestime el delito comprobado de contrataciones fantasmas. Los diputados de Panamá manejan recursos aparte de sus sueldos, dinero del Estado con el que contratan personal a sus cargos. A principios de abril de 2018 la Contraloría inició la auditoría de la planilla 080, una nómina para la contratación de personal de confianza de los diputados, para lo cual cada parlamentario podría manejar hasta 30.000 dólares mensuales. La Contraloría de Panamá también investiga a diputados por el manejo de otros recursos, por lo que se estima que otras nóminas podrían ser bloqueadas para evitar que se siga haciendo un manejo indiscriminado de fondos del Estado.